Vamos a hablar ahora de la exalcaldesa de Maipú, Cati Barriga, quien recordemos ha sido formalizada por delitos de corrupción, de fraude al fisco. Se encuentra ella cumpliendo una medida cautelar en su domicilio en la comuna de Peñaflor. Sin embargo, hay antecedentes que dan cuenta de que habría incumplido esta medida cautelar, habría quebrantado este arresto domiciliario total. ¿Por qué razón? Puesto que habría concurrido de urgencia a una clínica del sector oriente de Santiago, un hecho que habría ocurrido durante la semana pasada. Recordemos que ya está con la medida cautelar de arresto domiciliario total a raíz con nacional, una vez que fue formalizada por estos delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Hay investigación que está llevando adelante la fiscalía. Esto es por un monto, este delito, que supera los 31.000 millones de pesos. Hay antecedentes que dan cuenta de que Cati Barriga habría quebrantado esta medida cautelar, habría salido de este domicilio en la comuna de Peñaflor junto a su marido, Joaquín Lavi León, para dirigirse a la clínica alemana. No se han dado a conocer los motivos de su concurrencia a este centro médico, pero ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que queda en entredicho es esta medida cautelar. ¿Y qué es lo que ocurre además con algún imputado? Cualquier persona que está siendo investigada por la justicia y que tiene la medida cautelar, por ejemplo, arresto domiciliario total, ¿qué es lo que debe ocurrir? En el caso de presentar, porque puede ocurrir algún problema o contratiempo médico, de salud, si debe salir de manera urgente a un hospital o alguna clínica, ¿qué es lo que ocurre en ese sentido? ¿Se debe coordinar todo esto con carabineros? Dada la urgencia o la emergencia, se concurre a un hospital o una clínica y mientras tanto se debe poner en alerta a carabineros. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Puesto que todo esto acontece sin la vigilancia de carabineros, hasta ahora ni ella ni su pareja, su marido, han realizado declaraciones al respecto. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho la Fiscalía Nacional con respecto al cumplimiento de esta medida cautelar, un hecho que ya ha generado repercusión. Hay varios medios que han hecho eco de esta noticia sobre el posible incumplimiento de la medida cautelar de Cati Barriga, la exalcaldesa de Maipú, quien está siendo investigada por el Ministerio Público y está con esta medida cautelar que recordemos que ya ha modificado al menos en su domicilio. Inicialmente estaba cumpliendo esta cautelar en un departamento de la comuna de Maipú, luego se ha trasladado y ha solicitado este traslado a su casa en la comuna de Peñaflor. Escuchemos qué es lo que ha dicho la Fiscalía Nacional. Ha habido otras situaciones también similares en las cuales los imputados han estado en arresto domiciliario, abonando tiempo para sus condenas en el patio de sus casas. Si tienen piscina, a veces al borde de la piscina del verano. Acá ha habido todo un cuestionamiento por determinadas medidas cautelares para determinados imputados o personas que están siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía. Bueno, recordemos que este episodio ahora, que sale a la luz, se suma a los complejos días que estaría viviendo Cati Barriga y particularmente con uno de sus hijos, quien es quien presenta trastorno del espectro autista, del espectro autista, y es por esta razón que ella había solicitado suspender su arresto domiciliario para poder acompañarlo a sesiones de hipoterapia en la comuna del Quisco. Esta solicitud, sin embargo, fue rechazada por la jueza, quien consideró que esta acción constituiría una alteración a la medida cautelar impuesta. Bueno, hay algunos antecedentes ahí que se habían ido recabando, no hay una versión oficial. Esto tendría relación, al menos, el hecho de que ella concurra a una clínica, puesto que estaría afectada por una sinusitis. Una sinusitis puede ser, aparentemente, aguda, ocasionada a raíz de algún resfrido o alergias, pero por ahora no hay una información oficial. Vamos a escuchar ahora qué es lo que ha señalado un abogado sobre qué es lo que arriesga, eventualmente, a alguna persona que está siendo investigada, que quebranta o incumple una medida cautelar, como en este caso, que es lo que ha ocurrido con Katy Barriga. Escuchemos. Ahora, salir sin permiso es quebrantar el arresto domiciliario y, eventualmente, podría traducirse en una sanción que significa el incremento de la medida cautelar. Hasta podríamos llegar a la prisión preventiva. Y yo solo puedo salir de mi arresto domiciliario, de mi casa, si es que es una situación de urgencia. Es decir, no es que vaya el médico al otorreno a una consulta, porque, aparte, le podría llamar al médico a su casa. Y si tiene que hacerse un examen, lo va a saber con anticipación y debiera hacer la solicitud en el tribunal. La única justificación para salir de un arresto domiciliario es una situación de emergencia y me parece que no estamos en el caso. Ahora, ahí están los escenarios posibles en qué circunstancias se puede salir de manera urgente de un domicilio para una persona que está cumpliendo un arresto domiciliario total, como es el caso de la exalcaldesa. Se entiende que esto pueda ocurrir cuando hay alguna situación que tenga en peligro la vida, que necesite ir de manera urgente a una clínica, algún hospital, alguna urgencia, a atenderse, a recibir allí primeros auxilios. Pero esto debe ser coordinado también con carabineros, que son quienes fiscalizan estas medidas cautelares que son impuestas por los tribunales. Escuchemos qué es lo que señala también el abogado sobre quienes fiscalizan estas medidas cautelares como lo son el arresto domiciliario y en circunstancias de este tipo en las que algunas personas deben salir de manera urgente, por ejemplo, a una clínica. Primero, alguien debe fiscalizar el arresto domiciliario. En caso de incumplimiento, el fiscalizador, que normalmente es carabineros, informa al juzgado de garantía, el juzgado de garantía cita una audiencia y se da la posibilidad de que uno justifique. El arresto domiciliario, como medida cautelar, tiene poco control y en la práctica se incumple mucho porque carabineros no tienen ni el personal ni el tiempo para ir a controlar a todas las personas con el arresto domiciliario. Bueno, vamos a ver ahí qué ocurre, qué antecedentes van surgiendo, qué es lo que puedan informar, confirmar o descartar los protagonistas, en este caso la propia exalcaldesa de Maipú o, en efecto, su esposo, marido, el diputado Joaquín Lavín León. Sobre esta información que ha trascendido tiene relación con que Cati Barriga habría quebrantado o incumplido esta medida de arresto domiciliario total para concurrir a una clínica del sector Oriente de Santiago. ¿Por qué razón? Está en todo su derecho, además, de no entregar este antecedente. Hay una situación ahí relacionada con la ley de deberes y derechos de los pacientes, pero si esta explicación debe ser entregada, si es que ha ocurrido, al tribunal, y hay que ver ahí, además, cómo pondera el juzgado esta medida, si tiene alguna repercusión o no en su medida cautelar. Quedamos ahí, entonces, atentos a lo que pueda informarse durante esta jornada o durante la semana. 11 de la mañana con 13 minutos. Está con nosotros ya Eduardo Saez para conocer el pronóstico del tiempo para esta jornada, para esta semana, que a mí me llamó mucho la atención sobre las máximas pronosticadas. Y ya me está llamando la atención además esta mañana que va subiendo rápidamente la temperatura. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, Patricio. ¿Y tú cómo estás? Bien. Pero ¿sabes que estamos con un grado menos que ayer en la misma hora? Ah, mira. Sí. No, sí, estamos, bueno, un grado más, un grado menos, de verdad. ¿Cuál fue la máxima ayer? Ayer fue 31.3. Sí. ¿Nos encaminamos para allá? Y antes de ayer también fue 31.algo. O sea, anduvimos por ahí. Sí, y nos encaminamos por allá. Por eso es que el cálculo me da en torno a los 31. Ay. Yo había calculado que la mañana me da como entre 30 y 31, pero va a andar por ahí. En torno al 31 es la máxima que vamos a tener hoy día nuevamente. Así que, y el tema, como tú bien dices nuevamente, porque esta semana va a ser súper pareja en cuanto a las temperaturas. Yo sé que están malos los números ahí. Estaba revisando porque las mínimas me parece que eran 13.14 por ahí y las máximas todas 31.32. Claro. Y de hecho el cálculo que hice en la mañana también me da lo mismo. Despejado. La única diferencia está la niebla en el poniente. Ya. Por ejemplo, esa niebla me aparece hoy día y pasado mañana. Después martes, jueves, viernes me sale el cielo completamente despejado. Por lo tanto, la playa, hoy día nublado variando despejado, mañana nublado variando parcial, nublado variando despejado lo mismo miércoles y jueves, nublado el viernes. Ya, o sea, al menos Santiago, como tal, no va a tener mayor explicación. Podemos dejar grabado el pronóstico y lo repetimos toda la semana. Estoy pensando hacer eso, de verdad, como no he tenido vacaciones, estoy que me tomo la semana libre y lo dejo grabado. Pero ahí te van a atillar con la ropa. Vas a salir con la misma ropa. No, pero puedo cambiar la camisa. Puedes cambiar la camisa y dejar un pronóstico grabado para martes, miércoles, jueves, viernes. Y así además se despide febrero. ¿Más sencillo? Se nos va febrero ya. El viernes comienza para mí el otoño. El otoño meteorológico. Se acaba el verano meteorológico el 29 de febrero y comienza el otoño. Meteorológico. Y es momento ahí también de balance para saber cuáles fueron las temperaturas por mes. Sí, no, de hecho... Ahí tiene tarea para rato, Edu. Mira, yo creo que va a ser más rápido. El análisis. Yo creo que va a ser más rápido. Ahí la agencia de Copernico... ¿Estuvo más parejo? No, estuvo más alto. No, 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 pero no hubo tantos contratiempos. No hubo tanto contraste. No, 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 salvo la lluvia que tuvimos la semana pasada. Ese sería el gran quiebre, que fue hacía nueve años que no teníamos un evento de esta magnitud. Y salvo eso, el resto está todo, por las precipitaciones en el norte, los chubascos en el sur, las temperaturas no escapadas en la zona central, porque fue a finales de enero cuando tuvimos las temperaturas de 37. Por lo tanto, hemos estado totalmente... En febrero ha sido casi hecho lo normal. ¿Y el promedio de la temperatura hacia la rápida estuvo más elevada en enero? Sí, mucho más... Sí, que ahí tuvimos temperaturas de eventos de 37 y más. Claro, no, no pasamos... Acá en Santiago no pasamos eso. No, no, pero en otro punto... Pero en otro punto llegamos a 41. Claro. Entonces, sí, el promedio al final de enero mucho más alto. En Santiago el PIC fue de 37. Fue de 37. Así que eso marca que en enero fue mucho más caluroso, pero en febrero tuvo el tema de los incendios también, porque en la zona sur hemos tenido, centro-sur, muchos incendios. Porque quizás no han sido noticias, pero sí han habido muchos focos que han estado activos y ha costado combatir los productos del calor, la alta temperatura. Altas temperaturas para la época. Pero hay que pensar que ya son los últimos calores ya que empezamos a tener. De hecho, mucha gente se le acaban las vacaciones ahora esta semana, así que están aprovechando lo útil. Sí, sí, ya algunos vuelven a clase. Escuché por ahí que hay quienes ya vuelven a clase esta semana. Creo que el miércoles ya hay algunos colegios. Son algunos colegios que se adelantan porque no es el inicio oficial de clases. El inicio oficial de clases es... El lunes. El lunes a la semana. Es que yo tengo una duda ahí porque estuve leyendo, fíjate, y quiero confirmar esta información. Porque leí el 1 de marzo, que sería el viernes. Sería el viernes. Otra el 5 de marzo, que es el martes. Entonces ahí tengo dudas. Lo lógico es que sería el lunes. Lo lógico diría que es el lunes. Parece que es el 5 de marzo el inicio oficial de clases. Para que pongamos el titular de hace 4 años atrás, súper lunes. Súper lunes, súper martes. No sé, cuando empezamos ya adelantamos eso porque ya incluso ya no es súper lunes, pero ahora es todos los días. No, todos los días. Ya de marzo, porque imagínate, los primeros días vuelven a clase los estudiantes de básica, prebásica, media. Van ahí gradualmente. Sí. Y después se incorporan los universitarios. Y ahí ya colapsa todo. Claro. No, de hecho, no ya con los escolares. Ya empieza a colapsar todo el sistema. Es increíble. Es totalmente increíble que... Y hay algunos además que aprovechan también quienes pueden tomarse un descanso. Vacaciones en marzo. Todos los que trabajaron todo el verano. Hay temperaturas agradables todavía. Sí. Hay muchas personas que les gustan. Por ejemplo, si uno se va a pasar... La playa, por ejemplo, todavía en marzo está muy agradable. Si te vas hacia el norte, las temperaturas están increíbles. Si quieres salir del país, la zona tropical se mantiene siempre con buenas temperaturas y lejos de la posibilidad de huracán. Así que no, sí, no es una mala época. Santiago, no es Chile. Y estamos aprovechando ahí de ver la imagen del satélite. Esto está... Acá hay un timelapse, ¿no? Desde durante la noche... No, esto es tres horas. Ah, tres horas. Tres horas. Está configurado para ver solamente tres horas. Ya. Entonces tenemos ahí para que nos detalle un poco. En el norte, fíjate que Arica está nublado y tuvo precipitaciones durante la madrugada. En Arica. Arica. En Arica. De hecho, ayer habíamos... Se mostraron imágenes de las crecidas ayer en Tarapacá nuevamente. Y Quique está despejado. Y Quique está despejado. Ya. Pero Arica... Pero Arica todavía está nublado. Con problemas en el interior. Y vamos a tener lluvia otra vez. Vamos a tener lo más probable que crecidas de caudales a las quebradas. Eso se mantiene. Y de hecho se nota justo la nube que está entre Parinacote y Tarapacá. Sí. Ahí es donde se va a concentrar principalmente las precipitaciones. Muy marcado. Después, la región de Antofagasta se ve con una manchita nubosa, así que lo más probable es que va a estar parcial. Ya en Atacama, la niebla de Copiapodo está cediendo, pero todavía está nublado Huasco, Caldera. Pero vamos a tener una jornada casi de 30 grados ahí en el interior de Atacama. La Serena todavía está cerrada. Tiene lo más probable que va a quedar con suerte parcial en esta jornada. Igual con máxima cercana a los 20. Valles, lo que sea en el satélite, es completamente abierto. Y las nubes del hidroal central ya se están yendo. Así que esperamos una jornada. Y ahí se nota en este time lapse que se han ido retirando, pero que ingresaron hasta Melipilla y más adentro. Y a nosotros llegaron hasta más o menos... ¿Cómo se llama? ¿Es un pelico Peñaflor? Peñaflor. Peñaflor. Hasta ahí llegaron las nieblas. Hace un rato habían pinchado la cámara de Valparaíso. Está despejado. ¿Amaneció despejado? ¿Amaneció nublado? ¿Amaneció nublado? Ya se despejó, muy cerrado. Esa era la transición que teníamos hoy día. Ya, muy bien. Por eso tenía incluso... Ahí está el próstico para la costa. Nublado sol. Así que estaba todo dentro de lo normal. La niebla, incluso la araucanía, también se está disipando. Así que también otra jornada... Y ahí tenemos... Abierto. Maule. Tenemos Ojigis, Maule, Ñuble, Bío, Bío, despejado. Lo que pasa es que Ñuble, Bío, Bío, todavía está como la octava región. Como la ex octava región. En una sola. Ah, toda la razón. Falta una región ahí. Falta la región, claro. ¿Quién tiene que actualizar eso? Estos son Estados Unidos. Es el servidor de Estados Unidos. Pero en esta aplicación... Yo me estaba contando y me faltaba una región ahí. Entonces está... Pero fíjate que está los ríos. Debajo de la araucanía está el... Dónde está Valdivia, Paquipu, esa franja está. Sí. Y después está los lagos que están nublados. Chiloé, el... Muy nublado para abajo. Muy nublado para abajo. Muy nublado para abajo. Pero va a quedar parcial Aysén y parcial Magallanes. De hecho, esperamos viento en Magallanes que debería estar cerca de los 50 o 60 kilómetros por hora. Así que ese es el panorama porque las precipitaciones por ahora recién van a llegar en la noche a la Patagonia. Y bueno, y salvo las precipitaciones que vamos a tener en el altiplano, eso sí se van a mantener. Gracias.